Saludos artistas y emprendedores, pónganse cómodos que se viene un vídeo interesante sobre las novedades de Blender 4.2.0. Vamos a repasar las actualizaciones interesantes que tiene esta versión por si todavía no lo sabes. Vamos a empezar con una actualización de los huesos de Blender, parece una pequeña modificación o actualización, pero es una gran mejora para todos aquellos que animan, ¿no? Para ello voy a mayúsculas A, le digo Armature y en el Armature lo voy a dar en modo de edición. Vamos a seleccionar el hueso y le vamos a dar W y vamos a dar unas subdivisiones. Si yo ahora subdivido en la parte inferior la cantidad de subdivisiones que quiero, vamos a suponer que queremos 4 subdivisiones y nos vamos a donde está el editor de propiedades en la derecha, podemos ver en vista del display el nombre. Fíjate que ahora me sale el nombre Bones, 1, 2, 3 y 4. Esto aparecía desordenado en las versiones anteriores de Blender. Esto es interesante porque así este orden te permite trabajar sobre la estructura de los huesos de una manera más fácil a la hora de aplicarle, por ejemplo, los pesos, a la hora de aplicar, por ejemplo, una animación en concreto o modificar la vista de cada uno de los huesos, ¿no? Ahora es posible cambiar la vista de cada uno de los huesos por separado y personalizado. Por ejemplo, nos vamos a mayúsculas A, vamos a generar por ejemplo un cubo, voy a generar aquí mayúsculas A, voy a generar por ejemplo una UV esfera y lo que voy a hacer es que me voy a modo seleccionando la armadura de los huesos, vamos a pose, seleccionamos por ejemplo el Bones, este que está aquí y me voy al editor de propiedades en la derecha y me posiciono en las propiedades de los huesos y en vista del display, es la vista de los huesos, de cada uno de los huesos. Aquí podemos encontrarlo por el Custom Object, vamos a darle por ejemplo al cubo y con estos tiradores podemos trabajar y cambiar esa vista del cubo. Por ejemplo, selecciono otro y voy a ponerle por ejemplo la icosfera, por ejemplo esta que está aquí y lo escalo a mi gusto. Si queremos que se vea la rejilla para que no se vea de esta manera podemos hacerlo así y aquí al igual que también podemos hacerlo así. En la parte de Custom, Save, podemos trabajar el grosor de esa rejilla, vamos a verlo aquí en este hueso inferior y así poder trabajarlo. Fíjense que esto sería una manera interesante de tener distintas vistas de nuestros huesos. Otra actualización interesante de Blender 4.2 es que podemos trabajar las poses y en esas poses tenemos una opción para invertir la pose. Ahora, por menos de un euro puedes unirte al canal por medio de membresía. La primera, un café por menos de un euro me puedes ayudar con el canal. Y en la suscripción de bronce podrás conseguir ventajas tales como material exclusivo y accesos anticipados a vídeos y tutoriales nuevos. Con esta versión de 4.2 ahora podemos crear poses invertidas. Para crear una pose, vámonos a pose y por ejemplo yo hago una rotación. Una rotación aquí, otra rotación aquí y otra rotación aquí. Me tengo que ir a, por ejemplo, me voy a animación y aquí en el Drop Seed tenemos la capacidad o la opción para crear poses. En este caso, vamos a verlo así de lado para verlo bien. Si yo selecciono todo esto y creo una pose, fíjense que me crea un punto, pero eso, bueno, me crea un keyframes. Pero además me crea una pose en librería. Para ver esa pose en librería presionamos la N para que se nos despliegue el menú lateral y nos vamos a poner animación. Aquí te está diciendo que si quieres ver las poses y le voy a decir que sí y me la pinta aquí abajo. Si yo cojo ahora esta pose y le digo una rotación hacia el otro lado, por ejemplo, lo que va a hacer es que si yo ahora vuelvo otra vez a crear una pose, se me crea. Esto está un poco extraño porque tenemos dos mesas de trabajo juntas y es un poco difícil de trabajar. Yo la solución que le veo para tener este botón de crear pose aquí, lo que le veo es que, porque en este apartado de poses no lo tenemos o no lo veo, si alguien sabe ponmelo en los comentarios, pues mayúsculas A, yo lo que hago es que presiono F3, digo crear pose, lo tengo aquí, y ahora lo que hago es con el botón derecho le digo que lo quiero en el atajo de teclado en la Q, ¿vale? Y ahora tengo en el atajo Q dentro de ese menú lo que es el crear pose, ¿no? Si yo ahora cojo ahora y le digo una rotación, imagínate que quiero esta parte de aquí, le digo la Q y me va a crear otra pose en esta parte inferior, ¿no? Que se ve aquí. Yo puedo navegar en cada una de las poses. Bueno, pues una vez que tenemos la pose creada, esto es interesantísimo, imagínate que ahora quieres crear una pose invertida de esta opción. Pues ahora lo podemos hacer a partir de la herramienta de aplicar pose asset. Lo tenemos aquí, en esta herramienta que tenemos en la parte inferior, lo pongo a uno, y le doy a aplicar flip, vean que me está haciendo la invertida de esta pose. Esto es interesantísimo para crear, pues, poses invertidas y hacer animaciones increíbles, ¿no? Fíjense que ahora yo podría hacer una animación invertida, yo pongo el keyframes aquí, selecciono la pose otra vez para que me salga el menú, lo tengo aquí, me voy a dar a aplicar a la invertida, le digo Y, y ya me creen un keyframes, y fíjense que ya tengo la animación prácticamente realizada. En la versión 4.2 no vamos a tener la nueva versión de Gris Pencil, vamos a continuar con la versión de Gris Pencil anterior, supuestamente la nueva versión va a estar en la 4.3. En esta versión también podemos encontrar una opción que se llama Ray Portal, que es muy interesante para poder hacer portales, para hacerlo muy sencillo, tiene que ser en Cycles. Vamos a generar mayúsculas A, un fondo, un plano, voy a escalarlo, voy a colocar aquí, en la parte, sí, en esta parte de aquí para que se vea, y lo que voy a hacer es que me voy a ir a el render para que se pueda ver, y le añado un material al plano, y en este plano vamos a Shading, y al plano vamos a quitarle el Principle, y vamos a ponerle mayúsculas A en Shader. Está un nodo que se llama Ray Portal VCDF, lo conecto en Surface, en las caras, y esto funciona con un nodo de geometría, con mayúsculas A le damos a buscar geometría, lo tengo yo aquí ya, ahora este de geometría vamos a colocarlo en posición, que es en la parte de posición, y en la parte de incoming, en dirección. Pero si yo hago esto, no me va a funcionar, mayúsculas A, me voy a Converter, me voy a Vector Mat, que es el que me interesa, y aquí abajo le voy a poner, por ejemplo, Scala. Le vamos a poner, por ejemplo, Añadir. Y fíjense como que ahora al mover esto, me va a dar esa profundidad. Con esto yo puedo trabajar, donde quiero que se me coloque en el panel, en la puerta, en el portal, como se me vea, es un reflejo. Podemos cambiarlo, podemos hacer que, en vez de la parte esta, que se refleje, que se refleje esta parte de aquí, o esta parte de acá. Pero para entenderlo, funciona así. Si yo, por ejemplo, vean que yo tengo el de este eje, G, en este caso, no sé qué es G, creo que es el eje X, fíjense que yo lo puedo mover, ¿no? Si yo cojo esta pieza, le digo la G, y la muevo en el eje X, fíjense que si yo ahora muevo esto, esto es interesante, porque podemos hacer reflexiones, por eso se llaman portales, de un mismo objeto en varios puntos, ¿vale? Esto es interesantísimo. Esto se puede complicar un poquito más, poniéndole más nodos, pero quiero hacerlo simple, para que vean cómo funciona. Esta mejora tiene que ver con el pelo. Es una opción que tiene Cycle también, y que te permite ver el pelo siempre de alta calidad cuando lo acercas. Tiene un algoritmo de cálculos matemáticos, en el nodo, que te va a calcular a qué distancia está el objeto de la cámara. En este caso, nos vamos a partículas, vamos a añadirle pelo, para que se pueda hacer. Por ejemplo, lo podemos hacer así, de momento, para el ejemplo, y en donde está Shading, en el apartado de partículas de pelo, podemos encontrar, vamos a hacerlo así, no sé si se apreciará, pero bueno, lo voy a comentar dónde está, mayúsculas A, vamos a donde pone Shader, que es un Shader, en principio High, ¿vale? Esta opción, que podemos controlar lo que es el pelo, el color del pelo, la reflexión y demás. Aquí, donde pone Chian, lo podemos en One, evidentemente requiere más recursos, pero cuando acerco el pelo, pues siempre me va a dar una calidad exactamente como se merece. Lo que va a hacer, es que va a calcular, como decía, va a calcular la distancia que entra entre la cámara y el objeto, y si acercamos a él, si acercamos la cámara al objeto, pues va a hacer que la calidad suba, y si lo alejamos, pues va a hacer que la calidad baje, por lo que va a optimizar, siempre la calidad de nuestro pelo. Puede parecerte que en Eevee no encuentras ciertos parámetros, y esto es porque Eevee está reescribiéndose, ahora se llama Eevee Next, para todos aquellos que no lo sepan, y se está reescribiendo, para que sea más fiel a Cycles, para que pueda compartir así algunos nodos que no tiene Eevee, y que Cycles sí tiene. Esto es una mejora impresionante, lo que pasa es que tenemos que tener un poquito de paciencia, porque hay opciones que no están, y que en el futuro estarán, para poder mejorar este motor de render que tenemos. Si nos fuéramos al apartado de preferencias, nos encontramos que ahora ya no tenemos addons, sino que tenemos extensiones. Hay un montón de temas aquí, que Blender no tenía por defecto, pero se conecta a internet, y los encuentra por ti. En el vídeo sequencer, si nos vamos a ir a vídeo editing, nos podemos encontrar que en mayúsculas A vamos a generar un texto, ahora podemos, tiene alguna modificación en los textos. Si yo me voy aquí, cambio el texto, y pongo hola, vamos a ponerle un texto un poco más grueso, para que se vea, y vamos a ponerle este color, y ahora tenemos la opción de poner una sombra, si me acerco, tiene una sombra, puedo trabajar esta sombra, vamos a, vean que puedo trabajar esta sombra, el difuminador de la sombra, y después también tenemos la línea del texto, podemos trabajar, vamos a ponerlo más, vamos a ponerlo blanco para que se vea, y así poder hacer algunos vídeos interesantes con Blender. Si no te has suscrito, suscríbete, y regálame un buen like. Y nos veremos en los siguientes tutoriales. Adiós. 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 Adiós.